Aullando entre relámpagos Perdido en la tormenta de mi noche interminable Dios Busco tu nombre No quiero que tu rayo vence, que cante el olor Porque perecí solo para seguir Lo que aprendí de tu mano No sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambanea Que la gente mala vive Dios mejor que yo Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo limpio, puro? ¿Para quién? Si hoy la infameada es el sendero y el amor Mata en tu nombre Dios lo que has besado El seguir te da ventaja y el amarte sucumbir Además, no quiero abandonarte Demuestra una vez sola que el traidor no vive impune Dios Para besarte Enséñame una flor que haya nacido El esfuerzo de seguirte Dios Para no odiar Si al mundo que me desprecia ¿Por qué no aprendo a robar? Entonces, de rodillas Que hecho sangre en los jijarros Oriré por vos Feliz Señor Si la vida es el infierno Y el honrado vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo limpio, puro ¿Para quién? Si hoy la infameada es el sendero y el amor Mata en tu nombre Dios lo que has besado El seguirte es dar ventaja Y el amarte sucumbir Yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios Mejor que yo